Mañanas a partir de 8 y media ya se comienzan los movimientos. Es un trabajo que venimos ya de mucho tiempo atrás, tentando realizar en todos los niveles el tema de integración. Y bueno, ahora se concreta con los de centros estudiantiles de acá, la comisión de la plaza de deporte y las comisiones del Cruz Frontera, que están empeñadas a desenvolver ese gran encuentro de atletismo entre jóvenes y estudiantiles. ¿En qué consiste esta actividad? Y esto va a haber en deporte posta de 75 metros, salto alto, salto largo y carrera en 75 metros. Teníamos el movimiento joven y andaban aproximadamente 180 jóvenes, pero no conseguimos el espacio para el desarrollo de los 400 metros en carrera y en posta y tuvimos que reducirnos a poder en menos escala hacerlo dentro de la plaza. ¿Van a participar estudiantes de UTU y Liceo de Río Branco? De acá van de UTU, del Liceo y de Brasil van de los colegios estadual, municipal, estadual y regional. O sea que va a ser una importante jornada, ¿no? Porque se extenderá por todo el día de mañana. Sí, sí, no pretendemos arrancarte menos de 8 y media para poder parar al mediodía, que el sol está fuerte, y lograr terminarlo lo más tardar 6 y media. ¿Con qué apoyo cuentan para esta actividad? Y apoyo jurídico de todo, económico de lo que el club recauda en sus actividades, después de la comisión de apoyo que Amaral hizo un fuerte aporte para muchas cosas como los vibres y los burices, y después los comercios y las amistades nos ayudan en eso. ¿Desde la Secretaría Nacional del Deporte? La Secretaría Nacional del Deporte donó las medallas el año pasado, que no se pudo dar, y de hoy se recicló. Y bueno, en un futuro está apostando en respaldar esta gestión en lo económico, ¿no? Que los padres se arrimen, que el chiquilín levante la vista y ve a su padre, se va a sentir muy fortalecido, y como que al estar presente con él, el chiquilín se va a querer seguir estar ahí. Y los padres tienen, tienen que acercarse, tienen que acompañarnos. Nosotros trabajamos, organizamos esta institución honorariamente para hacer una parte que le falta a los padres hoy en día por falta de tiempo. Entonces, carecidamente, todo el padre que su hijo esté o que vaya, a mirar que lo acompañe.